Tengo hambre de vestido disfrazada Dame, 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 estrenado Regalito, con mucho gusto Cua, cua, cua Roma, Tokio, New York City Una reina Que más, que más, que más Alter ego Dignifico Travestía Jamás de mar Porque es o no Porque es así Porque es o no ¡Ah! ¿Por qué yo no? ¿Por qué es así? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué es así? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no?